En otras cosas, a partir de mañana les van a empezar a pagar a los afectados por la irrupción de policías capitalinos en San Juan y Guatepec. Estos hechos, por los hechos del domingo pasado, hoy todavía acudieron algunas personas a los módulos del Ministerio Público, que se ha instalado de manera provisional ahí en San Juanico, asistieron para ratificar sus denuncias por lesiones y daños. Por estas agresiones hay dos personas hospitalizadas. La Fiscalía del Estado de México informó de Imagen Noticias que hasta esta noche hay 120 denuncias de vecinos de San Juanico por los daños provocados por los policías de la Ciudad de México. Por cierto, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno electa de la Ciudad de México, presentó a Jesús Horta como su secretario de Seguridad Pública, va a ser el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Jesús Horta fue oficial mayor cuando Marcelo Brart era jefe de gobierno y también fue director de administración de la Secretaría de Gobernación en este sexenio. Jesús Horta dijo que en su plan de seguridad se va a garantizar que los policías procuren los derechos humanos de los ciudadanos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.